Hola amigos de GamersRush, yo soy Emily C.R. y esto es una reseña de Yoshi's Woolly War. Yoshi's Woolly War salió a mediados de 2015 para Europa y Japón y en octubre para América. Es un juego exclusivo de Nintendo Wii U y su género es plataforma 2D. Por cierto, si quieren ver el unboxing de su edición especial, está en la descripción del video. El mundo de Yoshi está hecho de lana, así que veremos personajes tejidos en un mundo tejido contra enemigos tejidos. Gráficamente hablando, este juego es muy llamativo, aunque sea de características muy infantiles. La ambientación sonora de este juego es también muy buena. La música es siempre tranquila. Es como si te estuvieran diciendo, hey, relájate, deja todo atrás y disfruta. En realidad es un buen trabajo de Nintendo. Su jugabilidad no cuenta como un medidor de tiempo para terminar cada nivel, así que permite que explore sus niveles en forma muy detallada. Y aunque el juego es sencillo de terminar, cada nivel tiene una gran cantidad de correccionables, así que los hardcore gamers podrán pasar un buen rato terminando el juego a un 100%. En cada nivel puedes bloquear un nuevo traje de Yoshi. Y por si fuera poco, también puedes usar los amiibos para darle a Yoshi un poco más de personalización. La mejor forma de jugar Yoshi's World War es con dos jugadores. Este juego es el mejor ejemplo para introducir a alguien al mundo de los videojuegos. Su jugabilidad y calidad gráfica se vuelven un deleite para niños así grandes. De verdad, te recomiendo invitar a alguien que no tenga tanta experiencia a unirte contigo en este juego. Les digo que la van a pasar muy bien. A Nintendo les quedan muy bien los juegos plataforma. Y en estos tiempos donde los juegos se centran en las historias oscuras, armas, violencia, destrucción y caos, Yoshi's World War viene a darle un aire fresco y tranquilo al gaming. En simples palabras, es como ir al cine a ver una película de Pixar después de un día muy pesado de trabajo. Yo le doy a Yoshi's World War un 8 de 10. El juego es bastante sencillo, pero una excelente forma de introducir a los menos experimentados en los videojuegos. Su potencia gráfica y ambientación sonora son muy buenas. Y si sientes que cada vez que lo juegas estás sonriendo, es porque el juego hace bien su trabajo. Recuerda suscribirse a Gameless Rush para más reseñas, gameplays, unboxings y más. Bye. ¡Gracias!